En el capítulo anterior conseguimos convencer a la policía que nos dejara descontar, habíamos quedado con unos moteros a las afueras de la ciudad histórica de Ur, en uno de los muchos puestos de control militar. Los moteros no tardaron en llegar y claro, a la hora de continuar la policía dijo que nos tenía que escoltar por la peligrosidad de la zona, así que nuevamente nos encontramos en la misma situación. Bye bye. La policía nos escoltó hasta el yacimiento de Ur, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad. Fundada a 6.000 años atrás, Ur fue uno de los primeros núcleos urbanos de Mesopotamia y por ende de la humanidad. Su legado arqueológico es el más destacado de la cultura sumeria. Aquí nació la escritura, 3.500 años antes de Cristo. La función principal de Ziggurat era servir como casa de Dios. Era una construcción concebida como una montaña simbólica, que trataba de emular a las montañas naturales que servían de morada a los dioses. El Ziggurat de Ur, que en griego significa entre dos ríos, estuvo dedicado a la diosa lunar Naná. La casa de Ibrahim. Son piedras. 2.500 años antes de Cristo. Fijaron los ladrillos de barro y ahí siguen. Y ahí siguen. Y ahora construimos puentes y no duran nada. Lo que pasa es que aquí no llove mucho, entonces también aguanta. Se van a llevar ladrillos estos. Todo eso se ha aguantado. Había más pisos, están derruidos, pero como podéis ver, la primera planta está casi perfecta. Ha sido donde han inventado la rueda y la primera escritura. O sea, 4.000 años y siguen ahí los ladrillos. Es alucinante. Todos hechos con barro. ¿Sabes lo que es alucinante? Es que es alucinante. Mi amor, por ti. Toma ya. Toma, como has quedado. El rey Ur-Namú fue quien mandó construir el Sigurad de Ur, que tiene como propósito acercar el templo al cielo, al cual se accede desde el nivel del suelo, por unas escaleras. Un enclave bíblico de miles de años de antigüedad, que aparece en el Antiguo Testamento, como el lugar de nacimiento de Abraham. Esto continuaba para arriba, pero ya está destruido. Queda aquí hasta esta planta. Y fijaros, la vista se ve poco porque hay arena en suspensión, mucha, y no se ve. Esta de aquí es una escritura original de los Sumerios. Los Sumerios fueron la primera civilización de la humanidad. Este pueblo ingenioso, situado entre los ríos Eufrates y Tigres, descubrieron la rueda, la primera escritura cuneiforme, y el primer sistema matemático, sexagesimal, el arado y la construcción arquitectónica con arcos. Y también fue el primer pueblo que fabricó y bebió cerveza. Nos despedimos de nuestros amigos y ya nos dirigimos rumbo a Basora, cerca de la frontera con Kuwait. Lo bueno es que el plato de aquí sí o sí se madura. Compra buena naranja que tiene buena pinta. Y naranja. O mandarina, lo que sea. Mira la sandía. Sí, cojo la sandía, la comemos ahora, sí. ¡Hola! ¡Hola! Jajajaja ¡Bueno! ¡Sí! ¡La sandía! Sí, compras la sandía y cuatro plátanos y ya está. ¡Hola! ¡Oh, gasolina! Bexina La Xucre Xucre Compra sólo el plátano o la sandía. Tres Que llevamos ya más cosas, ya está. Pero luego no nos cabe nada. ¿Ya salurad? ¿Ya ganas? Ok ¿Que significa? ¿Que word? ¿Saudi australia? ¿Qué, te sayo? Sorry ¿España? ¿España? ¿España, Brasilia? gracias es 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 y y ahora es imposible que no me venga a la cabeza que pensará esta señora de mí al verme en moto por su país con lo diferente que son nuestras culturas con realidades tan distintas yo haciendo varias fotos con hombres que no son de mi familia siendo que aquí y sucedería impensable para una iraquí chukra 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 gracias chukra El no sigo, ahora ya me llamo No, gracias ¿Cuándo? Baraza ¿Masra? ¿Cuándo? 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 Los mosquitos hay, ¿no? Están bien ahí Pasa de lucha Hay mosquitos estos Se nos van a comer los mosquitos Documento de la moto Este nos pide documento Vaya, no nos lo piden nunca Y este quiere documento Es que no se va a enterar Pero bueno, yo se lo doy Le voy a dar solo una hoja Exactamente Ya está Lo tengo partido Vamos, si le enseño cualquier otro documento Le va a dar lo mismo Se han parado hace 7 kilómetros atrás Como mismo Para, para, para ¿Dónde vas? A ti te va a cerrar el pulpo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Kurdistán? ¿Kurdistán? ¿Nasri? ¿Karbala? ¿Kurdistán? 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 ¿Moto? ¿Moto? ¿Moto, España? ¿Moto? ¿Moto? Sí, moto ¿Dubai? ¿Moto? ¿Moto? ¿Benzina? ¿Mohasen? ¿Benzina? Sí, ese ah bueno ya está, me pide por pedir GPS good good a ver foto al paraporte y lo vamos gracias ok, perfecto gracias sucran gracias agua quieres? vale, pues agüita ah, gracias ok, ok a ver que es amable Dios cuanto mosquito no, comer no nada, sucran quiero invitar a comer también Dios cuanto mosquito hay, están todos aquí o que? hostia, que inundación aquí no te están atacando Dios, que me muero Dios mio de mi vida se acabó la fiesta vamos es que estamos oliendo ahí un poco tu olor si, las narices a ti no te están atacando? no están todos aquí conmigo que? corre corre se me están metiendo por todos lados ahí va ahí va eh, que amables son lo que pasa es que es un coñazo porque cada 5 minutos control control que se la de cientos de controles que hemos pasado ya dios mio de mi vida de verdad yo he grabado algunos eh porque vamos yo grabo todos wow hay que hacer un especial de verdad pero vamos que le coges el puntillo ya cuanta mierda hay en todos los sitios pero un tomate si puedo comprar voy a comprar pan si quieres vamos a ver si hay aquí hello hobbies? 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 ah bread? me lo ha dado me lo ha dado ahora solo falta el pan a veces viajando por sitios tan deshabitados nos toca comer de las reservas de comida que llevamos un poco de pan con atún y tomate y listo salam alaikum espor hasspanese en los españoles? espanese no, soy de brazilia en los españoles en los españoles mmm en el nombre espanese no lo que lo han hecho es Rosada es Vicente ben el nombre es Perinbord en los españoles en los españoles en los españoles en los españoles ¿Puedo ir a Brasil? ¿Puedo ir a Brasil? ¿Puedo ir a Policía? Sí, Policía y pasos No hay problema ¿Brasil y España? ¿Vamos a la búsqueda? Ok Ok Gracias ¿Recto? No, la vuelta para atrás Ok Hace rato ahí dijo ¿Es necesario el pan? ¡Good! ¡Sí! Es antojo, ¿no? Sí Ahora hay que conseguir pan como sea ¿Puedo ir a la búsqueda? 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 ¿Has comprado pan? Sí, me lo ha regalado Es que no nos cobran nada Este país es la leche Está caliente ¿Ya? Yo me he hecho aquí la sesión de fotos ¿Es? ¿Iraki? ¿No iraquí? ¿Iraki? No iraquí ¿Brasili? ¿No iraquí? ¿Brasili? No iraquí No iraquí No iraquí No iraquí No iraquí ¿Arabí? ¿Qué tal? ¿Es inglés? ¿Es inglés? ¿Es inglés? ¿No iraquí? No iraquí No iraquí ¿Vas? ¡Vamos! ¿Ves? ¡Vamos Morena! Ya esta Ok, ahora vas ¡Gracias! ¡Adiós! Ya tienes el pan, el tomate Aquí se junta el río Tigris con el Eufrates Y la verdad que hay bastante gente pescando aquí El agua, estos canales Yo la veo súper contaminada Pero bueno, mirad cómo está eso Toda esta zona Es bastante pobre Sin embargo, mirad los pozos de petróleo ahí ¿Crees que paremos aquí a comer? Sí Venga aquí, junta por aquí Y claro, como no podía ser de otra forma Los niños se empezaron a mirar tímidamente Y al final, como siempre, acaban acercándose Y nosotros le ofrecemos lo que tenemos Regalos que nos ha dado la gente Que no podemos llevar en la moto Y seguro que a ellos les hacen felices Los niños siempre son los primeros a acercarse Vencidos por la curiosidad Teníamos muchas cosas que nos habían regalado la gente Y que no podíamos llevar en la moto Por problema de espacio Así que decidimos regalárselas a los niños Una de las mujeres vino a invitarnos a tomar un té Aunque luego no tuvieran vasos para todos Nos han invitado a tomar un té, así que vamos para allá ¿Aquí no? ¿Aquí no? Amor, las mujeres salen corriendo Sí, sí, las mujeres salen corriendo What? La niña me ve y salió Desparada Sí, sí, las mujeres salen corriendo No Es decirse Con principio Un saludo Die No, 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 no España España Saudi El motor Estando tomándote con la familia había un hombre mayor que apenas podía leer ya que necesitaba gafas y no tenía así que le di unas de las que llevaba de repuesto La muchacha joven se moría de curiosidad pero su timidez y que quizá el hombre no la dejaba entrar para estar con los otros le impedía acercarse a escuchar lo que decían. Ella estaba todo el tiempo manteniendo la raya a todos los niños que se acercaban sacudiendoles con una vara, como hace con las cabras y 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